Hola a todos, vamos a comenzar un nuevo videotutorial. Vamos a continuar con lo que vimos en el video anterior relacionado con la programación y aprendizaje de posiciones y la posterior programación de trayectorias. En el video anterior vimos cómo enseñábamos al robot determinadas posiciones con la herramienta Programar Posición y estas quedaban ubicadas en el espacio en un objeto de trabajo llamado World Jet Zero. Ya dijimos allí que el World Jet Zero es el objeto de trabajo principal y que tiene como referencia el eje de coordenadas de la base del robot. Eso significa que los puntos que habíamos memorizado van a depender de la posición de la base del robot. Si nosotros movemos el robot, esos puntos también se van a desplazar en relación al sistema de coordenadas de la base del robot. Normalmente vamos a trabajar sobre objetos, el robot es el que va a hacer operaciones de manipulación, mecanizado, soldadura, etc. Y en general podemos encontrarnos con aplicaciones que tienen el robot fijo y que los objetos también llegan a la zona de trabajo en una posición fija. Entonces, si tanto el robot como los objetos que llegan a la zona de trabajo siempre tienen una posición fija, la forma en la que hemos programado las posiciones en el vídeo anterior sería válida. Es decir, podemos programar todas las posiciones en el World Jet Zero ya que consideramos que todos los elementos que intervienen en la estación y todos los objetos con los que se va a trabajar tienen una posición fija que no se va a modificar. Pero eso en general no es así. Lo normal es que un sistema robótico sea flexible y que se adapte a las necesidades de la producción del lugar en el que se encuentra instalado. Este robot puede estar fijo, pero por necesidades de la máquina, por necesidades de ubicación de nuevos elementos en la célula de fabricación, puede que sea necesario modificar la posición de la pieza, o bien elevarla, o bien girarla, o bien ponerla en otro lugar. Por lo tanto, todos los puntos que estaban referenciados al World Jet Zero ya no nos servirán. Habría que reprogramar, habría que hacer una programación completamente nueva del robot. Esto no tiene con mucho sentido. En el caso de esta caja son cuatro puntos solamente y es fácil de hacer, pero puede ser tareas de programación con trayectorias muy complejas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es trabajar con diferentes objetos de trabajo, con diferentes World Objects, y modificar las propiedades de cada uno de estos World Objects cuando sea necesario. El World Object Zero lo vamos a reservar exclusivamente para memorizar posiciones que tienen como referencia la base del robot, como puede ser, por ejemplo, la posición inicial o de Home que se muestra en pantalla, es decir, la posición del punto de partida de nuestro robot. Puede haber otras posiciones, pero al principio vamos a considerar que solamente en nuestro ejemplo va a ser la única posición que va a tener el World Object Zero. Luego lo que vamos a hacer es crear un objeto de trabajo, que lo podemos llamar objeto de trabajo caja, donde vamos a memorizar las posiciones que simularían que la pistola del robot realiza una soldadura en la superficie superior de esta caja. Bueno, por dicho esto, vamos a crear nuestro nuevo objeto de trabajo. Vamos a ir al menú Inicio. En la cinta de programación de trayectorias vamos a ir al icono Otros y vamos a crear un objeto de trabajo. Aquí nos aparece una pestaña contextual relacionada con el objeto de trabajo. Tiene muchas opciones, pero de momento lo único que vamos a hacer es ponerle un nuevo nombre. Le vamos a poner World Object Caja. Ponemos World Object con las iniciales solamente y le damos el nombre de caja para identificar lo de otro World Object o de otros elementos que pudieran tener el nombre de caja en nuestra estación. Creo y ya tengo creado el objeto de trabajo. Y veo que en la pestaña de trayectorias y puntos, dentro de objetos de trabajo y puntos, aparece el World Object 0 que sigue con el nombre original y el nuevo World Object que es el que acabamos de crear. Los World Objects que creamos aparecen en el menú desplegable de la cinta Parámetros y aquí es donde tenemos que seleccionarlos para posicionar en ellos los puntos que vamos a memorizar. Bueno, pues voy a memorizar la posición que tiene actualmente el robot, que para mí va a ser la posición de referencia o Home. Para ello voy a seleccionar el World Object 0 porque dicho punto sí que lo quiero memorizar en este objeto de trabajo y además voy a utilizar que utilice la herramienta MyTool como elemento de referencia, es decir, que utilice el TCP de la herramienta MyTool y no el de la abrida del robot. Voy a programar dicha posición. Me vuelve a avisar de lo que ya vimos en el videotutorial anterior. Voy a aceptar, voy a decir que sí. Y ya tengo mi primer, el primer punto memorizado, pero que está referenciado al World Object 0. Es decir, que aún no hemos memorizado el punto en el objeto de trabajo World Object Caja, que es el que acabamos de crear. Aquí le domina Target 10, pero lo voy a renombrar para identificarlo entre los demás puntos. Le voy a llamar Home, también lo podría llamar Inicio, pero bueno, en principio vamos a llamarle Home. Y para mí este punto es el punto de referencia desde el cual va a partir mi trayectoria y a la que va a volver una vez que la finalice. Ahora voy a mover el robot a mano alzada y voy a memorizar, voy a programar diferentes posiciones. Para ello lo que voy a hacer es ya utilizar el objeto World Object Caja, lo selecciono y comienzo a mover el robot. Voy a hacer unos movimientos de tipo lineal. Voy a desplazar el robot hacia abajo. Y ahí mismo voy a programar la primera posición. Observo que ya la primera posición que he memorizado está colgando del objeto de trabajo Caja, del World Object Caja. Voy a moverlo en este sentido. Observo que al estar seleccionado el World Object Caja todos los objetos se van grabando, se van posicionando en dicho objeto. Voy a avanzar un poquito hacia adelante. Vuelvo a programar posición. Otro poquito hacia la izquierda. Programo posición. Lo adelanto de nuevo. Programo posición. Atraso. Programo posición. Y en principio, yo creo que con estos puntos nos pueden servir para ver lo que ocurre con las posiciones memorizadas en el nuevo objeto de trabajo. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva trayectoria. Para ello, accedo a la carpeta trayectorias de la pestaña trayectorias y puntos. Digo el botón derecho del ratón sobre la carpeta trayectorias. Digo crear trayectorias. Y exactamente como vimos en el videotutorial anterior, nos aparece el pad que acabamos de crear. Primero arrastro el punto Home, porque va a ser el punto de partida. Y a continuación selecciono todos los puntos del World Object Caja que van a ir seguido en posición Home. Como quiero que el robot vuelva a la posición inicial, lo que voy a hacer es que el Home lo inserto también al final. De forma que haremos una trayectoria cerrada donde el punto de partida es el Home y el punto de regreso también es el Home. Bueno, pues vamos a ver si nuestro robot es capaz de hacer la trayectoria que acabamos de programar. Voy al botón derecho del ratón sobre la trayectoria, sobre el pad, y le digo que se mueva a lo largo de ella. Efectivamente, el robot recorre sin problemas la trayectoria. Vamos a visualizarla desde otro punto. El robot no tiene ningún problema en seguir esta dicha trayectoria, así que ahora lo que vamos a hacer es ver qué ocurre cuando manipulo el World Object Caja en el espacio de trabajo. Para ello selecciono el World Object Caja en el árbol de trayectorias y puntos. Y con las herramientas de mano alzada lo que voy a hacer es desplazarlo. Y observo como todos los objetos, es decir, todos los puntos, todas las posiciones que están incluidos en el objeto World Object Caja, se desplazan al nuevo punto que yo desee. Cosa que no ocurre con la posición Home que se encuentra en el objeto de trabajo World Object Caja. Yo solamente desplazo las posiciones que se encuentran en el World Object Caja. Esto permite adaptar la trayectoria que acabo de crear a una nueva posición en el espacio de trabajo del objeto físico que correspondería a esta trayectoria. Es decir, que si movemos, desplazamos, giramos el objeto físico en el entorno de producción en el que se encuentra el robot, de una forma bastante simple sin necesidad de tener que reprogramar todas las posiciones, puedo posicionar de nuevo los puntos que he creado en la nueva posición donde se encuentra el objeto. Además, puedo manipular posiciones y los objetos que se encuentran en cada uno de los objetos de trabajo de una forma bastante simple, ya que, por ejemplo, imaginemos que uno de estos destinos que he creado, por ejemplo, el Target 60, no quiero ya que esté en el objeto de trabajo World Object Caja y quiero que aparezca en el World Object Caja. Simplemente lo arrastro, lo desplazo y ya está en esa posición. Ahora se modificó la posición del objeto de trabajo World Object Caja. Ese punto vemos que ya no se mueve, porque ya pertenece al objeto de trabajo World Object Caja. Bien, pues todo esto nos va a permitir una potencia de programación enorme, ya que va a permitir diseñar estaciones robotizadas muy flexibles que se van a adaptar a cualquier cambio que se pueda producir en su entorno, sin necesidad de reprogramar por completo el robot y manteniendo las trayectorias y puntos originales. Bueno, pues voy a dejar el Target 60 en el objeto origen, en el World Object Caja, ya que es donde debe estar y no en el World Object Caja. Para ello puedo arrastrarlo entre un objeto u otro, o bien pulsar el botón deshacer en la cinta de acceso rápido que tiene el robot de estudio en la parte superior. Bien, pues con esto me he demostrado la enorme potencia que tiene trabajar con los World Object. Nos va a permitir desarrollar programas y trayectorias con mucha flexibilidad, adaptándolas a cualquier elemento del entorno de trabajo de la estación. En el próximo videotutorial vamos a recuperar esta estación y visualizaremos la pieza o la caja que habíamos ocultado al comienzo del vídeo. Diseñaremos una trayectoria en el World Object Caja ya adaptada al objeto que tenemos en la estación. De momento lo dejamos aquí, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo videotutorial. Hasta otra.